Cuidado Peppa Pi Ayúdale Pio A ver me toca Ya que se acaba el video Si A ver Guau Guau mi amor Cochita que anda cheno Anda trabajando Sí Ah perdón Una águila A ver águila A ver águila A ver A ver son muy trabajadoras A ver grandes que va a pasar Cuidado Viste quítate de allí mamá Quítate de ahí porque te va a golpear Bueno ya te golpeó ¿No? Y trabajando 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 Ya Pio Trabajando 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 Trabajando